y por vamos a analizar lo que es el nuevo evento que ha llegado free fire y le voy a dar mis consejos de el evento cambia tu destino de free fire vamos a ver qué hay porque hay novedades es la primera vez que garena vende el paquete ambruma creo que se llama este que es un paquete veterano y me acorda cuenta que me tocó un descuento bastante caca necesito que tengan algo muy en cuenta como ustedes ven aquí a la derecha hay una bolsa y dice 5 de 5 si ustedes actualizan esa bolsa cinco veces ya no van a poder actualizarla así que es muy importante que una vez vean algo que les gusta sáquenlo ya que no les va a volver a salir así que si les gusta algo de aquí comprenlo en mi caso me salió un descuento un descuento bastante mierda la verdad pero tengo un giro de prueba que significa el giro de prueba pues simplemente va a mejorar mi porcentaje entonces tenía 64 y ahora tengo 69 mejoró un poquitico no mucho la verdad voy a comprar estos tickets como ven el descuento cambia ojalá me toque más no 67 vamos a ver ya me cuesta 9 diamantes no no 66 uy en serio o sea 10 no pasa estoy girando y no me quiere mejorar el descuento la verdad ni un descuento mejor ok ok ya el problema es que como ven tenía unos tickets de incubadora y ya no están desaparecieron lo cual creo que la cague o sea la cague porque necesita haber comprado los 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 tickets de incubadora los 5 y no veo una interesante aquí para comprar la verdad no veo nada estos tickets de armas royal tal vez me pueden servir vamos a ver esto lo sé que de incubadora banda a ver ok me tocó el 78 por ciento no sé qué comprar aquí no hay nada que me guste la verdad banda o sea me va a tocar actualizar la bolsa sí o sí ojalá me toque los que te incubadora la cague gente la cague chat la cague no puede ser amigos o sea bueno aquí tenemos 10 fragmentos de la escopeta por aquí tenemos un emote parece motel muy feo la verdad ok vamos a seguir compramos esto y casi me tocó un descuento brutal bueno 78 me tocó bien amigo neto caja devolutiva la verdad cada devolutiva que no veo aquí no hay nada bueno amigo la tarjeta cambio de nombre y que más hace que puedo comprar varias cosas de una miren a no solamente 2 puedes coger solamente 22 a no 34 o sea que si puedo comprar varias cosas de una yo pensé que no creo que se fue mi error ahorita deje pasar el paquete de embruma que no sé si me vuelva a salir así me salió me salió chat me salió me salió me salió el paquete de embruma pero me salió caro me salió por 300 diamantes era que lo puedo mejorar o no no sé yo siempre he querido ese paquete bueno va a comprarlo banda va a comprarlo o sea no me quiero arriesgar a que no vuelva a salir y si ya necesito caja devolutiva chat necesito caja devolutiva urgente no veo no veo caja devolutiva y en mi otra cuenta de secundaria si salieron así que hay que aprovechar las cosas cuando las veas ok vamos a actualizar la bolsa no banda no puede ser amigo necesito caja devolutiva no hay miren y que hay aquí que compro no es que aquí no hay nada amigo o sea nada que me interese la verdad aquí tenemos ya salieron las cajas devolutivas que están y entonces hay que encuadrar ahorita vamos a comprar esas cajitas ok descuento 66 nada igual aquí no hay nada bueno ya tengo solamente dos como ven dos oportunidades de girar y mi suerte está bastante fea así que aquí me conviene actualizar la bolsa pero es que no hay nada que me interese banda entonces vamos a ver que me toca actualizar la bolsa dos veces más y ya uy aquí están los tickets de incubadora hoy me salieron justo lo que necesitábamos a mejorar el descuento porque el descuento está bastante mierda la verdad vamos por favor a menos 80 y algo 70 y algo hoy no 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 60 no no anda no me lo quiere mejorar o sea voy a comprar esos tickets de incubadora de una vez vamos a ver si compramos otra cosa aquí no que ahí y creo que ya ya no puedo actualizar así por atrás esa bolsa una vez más aquí no hay nada que me guste actualizamos la bolsa y y y y no hay nada aquí que me interese la verdad no hay nada la verdad vamos a actualizar la bolsa ya me cuesta nueve diamantes no hay nada no hay nada voy a actualizar la bolsa la última vez no hay nada y va a actualizar la bolsa la última vez y ya no más me voy ok no me tocó nada banda la verdad que no vale la pena ya gastar más diamantes compré lo más importante como 34 cositas pero valían la pena así que este fue el evento cambia tu destino vemos chao suscríbete a su nuevo like bye bye